Esta mañana, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, realizó una visita al Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Recibió del director general de esa dependencia, Héctor Salvatierra, un reporte de las actividades cumplidas durante el año pasado y los principales planes para 2016. En ese sentido, el gobernante expresó su respaldo para la concreción de alianzas estratégicas entre la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional y Entidades Públicas para optimizar los servicios de impresión que ofrece la histórica entidad, cuya capacidad de producción garantiza calidad, eficiencia y precio. Cabrera llegó acompañado por Carlos Rodríguez y Emilio Gracias, secretario privado y director de comunicación de la Vicepresidencia de la República, respectivamente. En tanto que junto a Salvatierra los atendieron Werner Beltetón, Estela Dugal, Angie Jumán e Ileana Monterroso, del equipo directivo del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Al término de la cita, el mandatario en funciones recorrió áreas de las instalaciones y aprovechó para intercambiar saludos con personal de la Dirección General. Para DCATV informó Carlos Alonso